El Stretching es algo que aún hay mucha gente que no sabe lo que es y es primordial conocerlo para aplicarlo a nuestros compañeros equinos Las dudas que voy a despejar en este vídeo son ¿Qué es el Stretching? ¿Qué beneficios tiene para el caballo? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se enseña? Si estás interesado en seguir aprendiendo conmigo con una monta respetable quedaros en el vídeo y os lo explicaré todo ¡Empezamos! Yo soy Gemma Caballo Caballo y este vídeo se titula El Stretching, una práctica poco conocida El Stretching es una palabra inglesa que significa estiramientos Hay muchas formas de hacer que los músculos del caballo se estiren pie al suelo Aquí os dejo un vídeo donde enseña a Iris a estirar su cuerpo pie al suelo con un palo y una bola Pero en este vídeo nos vamos a centrar en conseguir esta práctica montados Ya que es uno de los primeros pasos para llegar a la reunión del caballo Trabajar a un caballo en Stretching es provocar que estire su cuello hacia abajo y hacia adelante Si se hace bien provocamos que el caballo meta sus posteriores con esa posición de cuello y nuca Y a la misma vez vaya musculando el dorso ya que todos los caballos que aceptan esta posición de cuello Es porque están relajados y tienen su dorso relajado La única manera que se puede ir musculando un dorso Los caballos en su naturaleza cuando están en alerta lo primero que hacen es levantar la cabeza para tener una mejor visión Y valorar si hay que huir En ese momento el caballo está tenso Sus músculos preparados para la huida si hace falta Así que pensar que un caballo con la cabeza arriba es un caballo en alerta Ya sea por el jinete o por algo de su alrededor Por lo contrario con la cabeza abajo es un caballo relajado Como están los caballos comiendo hierba o dormitando El Stretching va muy bien enseñarlo a caballos nerviosos Ya que les enseñamos a relajarse y además es un ejercicio muy bueno para la mente del caballo Dichos caballos seguramente asimilan la monta con algo malo Y hay que enseñarles que pueden ir relajados aun teniendo un jinete encima También se usa esta práctica para premiar el caballo después de un ejercicio bien hecho Y es muy bueno para calentar y enfriar el caballo Ya que caballos que trabajan redondos o reunidos Estirar su cuello y a consecuencia los músculos de su columna después del trabajo Es algo muy beneficioso Igual que a nosotros después de un largo tiempo conduciendo O sentados en una silla nos va bien estirar las piernas ¿Qué más beneficios nos da el Stretching? Caballos que tienen el dorso hundido por falta de musculación Este ejercicio al hacer que lo musculen hace que el dorso suba Y hablo de falta de musculación, no cuando la columna ya está afectada y arqueada Eso ya no tiene solución Se puede muscular el dorso para que no se hunda más Pero esa columna no volverá nunca a su sitio Por eso insisto tanto en todos mis vídeos con los caballos invertidos y lo perjudicial que es para ellos Este es el dorso de pícara, una yegua árabe Está algo hundido como podéis ver en las imágenes Las tuve trabajando en Stretching y estos son los resultados de unos dos meses después He colocado una raya azul encima para que os sea más fácil ver la diferencia Aún así, soy consciente que para ojos menos expertos os cueste ver la diferencia Así que me he currado este vídeo para que lo podáis ver con más facilidad Aquí podéis ver los resultados Yo intento demostrar todo lo que explico Fijaros que la raya azul del antes está más arqueada que la raya azul del ahora Estos son resultados de trabajar los caballos en Stretching Más beneficios de este ejercicio Aquí tenéis de nuevo a pícara antes de trabajarla en Stretching Fijaros en la foto y todo lo que he puesto Poca amplitud del tranco Metiendo poco los posteriores debajo de su masa Y grupa más alta que la cruz La yegua va volcada sobre sus espaldas O sea, lleva el peso en las manos Fijaros ahora lo que se consigue en Stretching Hemos ganado una amplitud del tranco Y la grupa ya empieza a bajar un poco para meter más sus posteriores La yegua ha dejado de ir volcada hacia adelante Y empieza a aprender a empujarse con los posteriores A consecuencia de esto baja la grupa Empezamos a tener un caballo cuesta arriba Y a la hora de subirle la cara Le será más fácil reunirse Aquí os dejo un vídeo para la gente que no sabe lo que es un caballo reunido O en cuesta arriba El error más común que se hace cuando quieres trabajar en Stretching Es llevar el caballo sin contacto Hay caballos que bajan la cabeza cuando soltamos las riendas Para descansar está bien Pero para trabajarlos así no Ya que es un caballo caído en las espaldas Y no mete los posteriores Y a consecuencia no baja la grupa Ni trabaja con el dorso para muscularlo Fijaros en estas fotos Donde tienen los posteriores los caballos Aún teniendo la cabeza baja ¿Veis la diferencia entre una foto y la otra? Para poder enseñar a un caballo este ejercicio Primero de todo el caballo tiene que saber buscar el contacto Si es un caballo nervioso y tenso Y que va invertido Hay que intentar saber el por qué Muchas veces es porque la mano del jinete es demasiado dura O un hierro demasiado severo Esto descartando que no tengan dolor Os dejaré en los comentarios el enlace de un vídeo Donde explico cómo bajar la cara a un caballo Y lo que es el contacto para la gente que no lo sabe Como siempre digo en mis vídeos Un caballo siempre tiene que ir de atrás hacia adelante Empujando con los posteriores Y eso se consigue con impulsión De esta manera el caballo se apoya en el hierro Y si vamos soltando riendas poco a poco Y el caballo tiene contacto Buscará seguir apoyado en el hierro Bajando así la cabeza Y si seguimos empujando con nuestras piernas El caballo no perderá este contacto Por muchas riendas que vayamos soltando poco a poco Si suelta las riendas muy rápido El caballo perderá el contacto de golpe Y entonces no acompañará al hierro Y no bajará la cabeza Al principio si enseñas esta técnica Es fácil que el caballo baje un poco Y vuelva a subir la cabeza Ya que no entiende lo que quieres Pero es nuestra maña procurar Que ese contacto no se pierda Cuando suba la cabeza de nuevo Y eso se consigue Pensando que nuestros brazos Son como dos muelles Que se estiran cuando el caballo Busca el contacto abajo Y se encogen cuando sube la cabeza A veces es necesario Volver a recoger riendas Y empezar de nuevo Pidiendo el stretching Si empujamos bien el caballo Hacia el hierro Llegará un momento Que lo vaya entendiendo Y cada vez haga más trancos Con la cabeza abajo Hasta que lo aprende En estas imágenes Iris ya empezaba a entender Un poco lo que se le pedía Pero aún así va subiendo La cabeza de vez en cuando Las riendas en todo momento Ofrecen un contacto a la potra Nunca están colgando Siempre tensas Pero no tirando Cuando la potra Hacía la intención de bajar la cara Se le adelantaban los brazos Para acompañarla Si estáis tirando de las riendas No notaréis cuando el caballo Intenta bajar la cara Imaginaros una cuerda Con una persona En cada extremo Una de las personas Son nuestras manos Y la otra La boca del caballo Si una de las personas Tira con fuerza Probablemente La otra persona También lo hará Y esto se convierte En una lucha No notarás cuando la persona Deje de tirar Porque tú Estás haciendo fuerza Hacia ti con la cuerda En cambio Si tú aguantas la cuerda Y la otra persona Tira con suavidad Tú lo notarás Y entonces Tienes que adelantarte Despacio Para que la otra persona Que está tirando En el otro extremo Pueda ganar terreno Si la persona Del otro extremo Para de tirar Tú lo notarás Y dejarás De adelantarte Para mantener La cuerda tensa Y si la persona Del otro extremo Decide no solo parar Sino que además Volver hacia atrás Tú podrás recoger La cuerda Para que pueda Seguir tensa Y volver a empezar De nuevo Esperando que la otra persona Vuelva a tirar Suavemente De la cuerda Este ejemplo Es el juego Que tenéis que hacer Con las riendas Para enseñar El stretching Al caballo Todo esto Acompañado Con impulsión Ya que sin ella No motivas Al caballo A adelantar La cara Hacia abajo Una vez El caballo La prende Y muscula Su dorso Ya es cuestión De ir recogiendo Las riendas Nuevamente Con impulsión Ya que Si la recoges Sin ella Es cuando vienen Los problemas De contacto De esta forma Vas levantando La nuca Poco a poco Hasta conseguir Un caballo redondo Y más adelante Un caballo reunido Pero cuidado Hay que tener en cuenta Que como más alta Este la nuca Más dificultad Para el caballo Si este no está Lo suficientemente Con el dorso Musculado Probablemente Tendréis problemas Así que Tener en cuenta Que cada punto Que subáis de nuca Hay que invertir Tiempo Para que muscule Su dorso Para poder Ir subiendo Otro punto La nuca Fijaros en estas dos Imágenes Y la altura De la nuca Esto es a lo que Me refiero Cuando hablo De levantar La nuca Del caballo Y ahora viene Lo mejor Del stretching Al tener Las riendas Tan largas Nos tenemos Que esforzar más En guiar el caballo Con las piernas Así que Aparte de ir bien Para el caballo También nos va bien A nosotros Para utilizar más Las piernas A la hora De pedir figuras Como diagonales Círculos Etc El stretching Se puede hacer A los tres aires Paso Trote Y galope Y como podéis ver Es un ejercicio Muy completo Para el caballo Tanto físico Como psicológico E incluso Para el jinete Me habéis pedido Este vídeo Y aquí lo tenéis No he encontrado Ningún vídeo Que explique Como sensin Este ejercicio Así que Os recomiendo Que Si queréis Aprender de verdad Os suscribáis A mi canal No solo explico Cosas diferentes Que lo hago Para gente De todos los niveles De equitación Y ahora Os pregunto ¿No se merece Un like Este vídeo? La respuesta Solo la tenéis Vosotros Hasta la próxima Caballistas